La verdad es que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. José Sosa, estos son los titulares del equipo de caza. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Cambian de dueño. Altamirano. Recuperó muy bien la pelota. Mira dónde. Iván Gómez. Bien, ahí quitando la pelota. Altamirano. Iván Gómez. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Y cambia de posesión ante el ataque. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. ¡Te le pide ya! Eso es lo que quiere la hinchada. Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Mendes. Oco Calvasse. Oco Calvasse. Iván Gómez. Martínez. Les pueden decir adiós al peligro después de esta. Fernández. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Es un control complejo y lo ha hecho. ¡No! 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 Es bueno el balón atrás. Mira que de casualidad pueden terminar en algo. ¡Qué buen anticipo! Méndez. Enso Pérez. Buen balón que metieron Enorme recuperación Enzo Pérez Ahí tiene uno al lado José Sosa Bye bye a la posesión Mira como sigue con la pelotita atada Se frenó todo en la jugada Alta Mirano Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Atento que desde ahí le puede pegar La hizo de maravilla defendiendo muy bien Le está quedando muy poco tiempo todavía lo puede marcar Puede ser esta la jugada del gol del triunfo Enzo Pérez Esa fue buena Ahí tienen una buena oportunidad de contra Iván Gómez Magnífico ahí abajo Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan cuánto le suman Enzo Pérez Ahí está resguardando bien las pelotas Y cuando tiene presión Al final de los 90 minutos termina el partido Igualado Y la pelota que se pone en marcha Nos ponemos las pilas Los aficionados estaban nerviosos Y nosotros también Y nosotros también